porque a veces pensamos que nuestros padres nos dices no andes con fulano que no acaba bien porque simplemente quieren que no nos vaya mal pero ellos no saben nada yo controlo yo controlo las amistades a mí no me influencian tanto yo no soy tan influenciable yo sé decir que no tus padres te dicen eso porque seguramente ya fueron influenciados por malas personas todo el mundo cree que no es influenciable pero todo el mundo está mirando youtube y siendo influenciado 24 horas al día todas las mujeres creen que no son influenciables y que son fuertes independientes pero si son feministas es por la influencia de la cultura porque si hubieran nacido hace 100 años no lo serían sabes por qué te vistes como te vistes porque eres súper influenciable sabes por qué te peinas como te peinas escuchas la música que escuchas hablas como hablas y piensas como piensas porque aunque te creas un ser libre y independiente eres súper influenciable te crees que alguien se pinta el pelo azul por libre espontánea voluntad no es porque hay un montón de gente influenciando nuestra cultura que cree que pintarse el pelo azul es una moda bonita de ver el pelo azul que tú dirás es terriblemente feo no no horroroso es como un pitufo dado de vuelta está mal la cosa pero ellos creen que son modernos rebeldes son influenciables y más los jóvenes los jóvenes son los que se creen más independientes más sabelotodos más llenos de conocimiento y no como los 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 viejitos de sus padres que de nada saben de la vida ellos saben mucho y así les va así les va su soberbia es tanta y cree que no necesitan a los papás no necesitan a los señores mayores a los abuelos que ellos son independientes ellos no saben ni lo que son por eso hace cinco años eran raperos hace tres años cantaban flamenco hace un año ahora cantan hip hop y de golpe parecen un pandillero porque no saben ni lo que son se están descubriendo se están descubriendo porque todos somos influenciables son los niños quesan losальza amargo en los años Gracias por ver el video.